Ay Jalisco Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por mí Corazón mágico Corazón Pero qué gusto de verte Supe que eras licenciado No sé cómo agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Háblate, estoy escuchando Conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando Un indio quiere llorar Pero se aguanta las ganas Se enamoró en la ciudad Se enamoró de una dama De esas de la sociedad Que tiene hielo en el alma Un indio cruzando por la mansión de la rica Queriendo le platicar El pena que a él matarlo Rica no quiere capear Porque no tiene dinero Toco madera Lo vuelvo junto a ti por más que quiera Porque el quererte Me juro que me ha dado mala suerte Toco madera Toco madera Toco madera Lo vuelvo junto a ti por más que quiera Y por mi parte Me vale más perderte que encontrarte Vuela, vuela palomita Y no le digas a nadie Los artistas que cantaron Los invitó el grupo Ares Señores, voy a cantarles El guapango del mosquito Vamos a decir verdades De este pobre animalito El mosquito cuando pica Derrama ya su ponzoña Tengan cuidado muchachas Que la vida no retoña Dicen que sí Dicen que no Dicen que el mosquito Ya les picó Dicen que sí Dicen que no Dicen que el mosquito Ya les picó Quisiera ser un mosquito Un mosquito retozón Pa' darte de piquetitos En el mero corazón La gente que de por sí Resume de mucho rango De una vez te escaparás Pero de un mosquito ¿Cuándo? Dicen que sí Dicen que no Dicen que el mosquito Ya les picó Dicen que sí Dicen que no Dicen que el mosquito Ya les picó Dicen que no Ya les picó La hija de mi patrón Y la hija de mi patrón De la noche a la mañana Le resulta la enchazón Y su mamá les decía Que se vayan a bañar En la playa hay muchos moscos No les vayan a picar Dicen que sí, dicen que no Dicen que el mosco ya les picó Dicen que sí, dicen que no Dicen que el mosco ya les picó Dicen que sí, dicen que no Allá por mi tierra hay un caminante Que trae de la sierra café muy fragante Si los cafetales curtieron sus manos No tiene pesares, es muy colombiano Es el cafetero, no tiene dinero Es el cafetero, va por el sendero O apaldece, o apaldece, o apaldece Allá por mi tierra hay un caminante Que trae de la sierra café muy fragante Si los cafetales curtieron sus manos No tiene pesares, es muy colombiano Es el cafetero, no tiene dinero O apaldece, es el cafetero O apaldece, va por el sendero O apaldece, o apaldece, o apaldece Es el cafetero, no tiene dinero O apaldece, es el cafetero O apaldece, o apaldece, o apaldece Va por el sendero O apaldece, o apaldece, o apaldece En el último tren de hoy He decidido partir Con el último adiós me iré Y no volveré Llevaré conmigo Sentimientos Recuerdos Que tú has herido Llevaré ilusiones Y recuerdos Que no has querido Y me perderé En algún lugar En alguna estación Trataré de olvidar Todas esas mentiras Y esas promesas Que me hicieron llorar Y tú vivirás Quizás sin saber Que en algún lugar En la soledad Temblando de frío Mendigando cariño Alguien sufrirá Alguien sufrirá En el último tren De hoy Partiré solo y sin amor Con destino al olvido Con destino al olvido iré Es el tren del dolor Y me perderé En algún lugar En alguna estación En alguna estación Trataré de olvidar Todas esas mentiras Y esas promesas Que me hicieron llorar Y tú vivirás Quizás sin saber Que en algún lugar Que en algún lugar En la soledad Temblando de frío Mendigando cariño Alguien sufrirá Y me perderé En algún lugar En algún lugar En alguna estación Trataré de olvidar Todas esas mentiras Y esas promesas En algún lugar Encontraron a Don Goyo ¿Dónde? Muertecito en el arroyo Amarrado con más agua Flotando dentro del agua Que lo mataron por cero Se fue lo que me dijeron Ahora están preguntando ¿Quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo Cuando se envió Don Goyo Que pregunte ni pregunte Ni averigüe en ese embrollo Ese muerto no lo cargo yo 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 Que lo cargue Eduardo López Deltino También Felipe Alonso Pero yo Encontraron a Don Goyo ¿Dónde? Muertecito en el arroyo Amarrado con más agua Flotando dentro del agua Que lo mataron por cero Fue lo que me dijeron Ahora están preguntando ¿Quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo Cuando se envió Don Goyo Que pregunte ni pregunte Ni averigüe en ese embrollo Ese muerto no lo cargo yo 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 Y aquel que lo mató ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Vivirás en mi corazón por tus detalles. Vivirás y por tanto que serás imborrable Vivirás en mi corazón después de todo Porque fuiste la primera, mi primer amor Vivirás en mi corazón por mucho tiempo Vivirás en mi corazón con tu sonrisa Llevaré prendido al corazón del primer beso Travesuras de colegiales de un loco amor Vivirás en mi corazón porque fuiste mi primer amor Novia mía, amor mío, no te olvidaré Vivirás en mi corazón aunque mucho tiempo ya pasó Novia mía, amor mío, no te olvidaré Vivirás en mi corazón por tu linda sonrisa Vivirás en mi corazón Porque fuiste mi primer amor Novia mía, amor mío, no te olvidaré Vivirás en mi corazón aunque mucho tiempo ya pasó Novia mía, amor mío, no te olvidaré Reconozco Señor que soy culpable Sé que fui pecador, imperdonable Hoy te pido Señor, me vuelvas bueno Porque tengo un amor, limpio y sereno Y voy a seguir, siendo igual que antes fui No la dejes venir, a llorar junto a mí Quítame su amor, porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella, no la dejes subir De lo malo de ayer, hoy me arrepiento Es por eso que hoy vengo, hasta tu templo Hazme bueno Señor, te pertenezco Soy tu hijo también, y lo merezco Y voy a seguir, siendo igual que antes fui No la dejes venir, a llorar junto a mí Quítame su amor, porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella, no la dejes subir Y si voy a seguir, siendo igual que antes fui No la dejes venir, a llorar junto a mí Quítame su amor, porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella, no la dejes subir 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 Señor, no señor, por favor, no, no, no No la dejes subir Señor, no señor, no señor, por favor No la dejes subir Señor, no señor, no señor, por favor No la dejes subir Esta noche mi amor quiero hablarte De las cosas que pasan entre tú y yo De ese amor puro y sincero que juramos sería eterno Se parece terminar Tantos besos y caricias que nos dimos No nos dejaron tiempo para pensar Que nos fuimos alejando El amor se fue acabando Predominó la pasión Escúchame, platícame Regresemos a la comunicación Escúchame, platícame La carga es menos pesada cuando hay tos Escúchame, platícame Triumparemos con la ayuda del Señor Meditando Hoy me he dado cuenta Que cada día dependes menos de mí Cuando tienes un problema Te lo callas, no me cuentas Prefieres sola sufrir Escúchame, platícame Regresemos a la comunicación Escúchame, platícame La carga es menos pesada cuando hay tos Escúchame, platícame Escúchame, platícame Triumparemos con la ayuda del Señor Escúchame, platícame La carga es menos pesada cuando hay tos Capullito de rosa, tan bello que has nacido Yo soy el que te cuida, mi capullito blanco La Virgen Milagrosa, también está contigo Tu aroma delicioso lo cubre con su manto Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Y si tu jardinero que se pasa cuidando Y me la paso alegre y de tarde yo te canto Llega enero y febrero, los meses de verano Yo soy el que te cuida, mi capullito blanco Clavelito, clavelito Capullito, capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Si tu jardinero que se pasa cuidando, me la paso alegre y de tarde yo te canto Llega enero y febrero Dos meses de verano, dos meses de verano Yo soy el que te cuida, mi capullito blanco Clavelito, clavelito Clavelito, capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Llega enero y febrero Perdóname, es mi culpa, ya lo sé Causa de tus sufrimientos, siempre he sido, ya lo sé Perdóname, 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 soy un tonto, ya lo sé Por hundirme en otros brazos, desviado a tu querer, perdóname Perdóname, perdóname y acéptame como soy, perdóname, no me niegues tu calor Perdóname y acéptame como soy, perdóname, no me niegues tu calor Reconozco, te he fallado, quédate a mi lado Sin ti no tengo valor Perdóname y busquemos la solución Yo te amo, tú me amas, debe triunfar el amor, perdóname, perdóname y acéptame como soy, perdóname, no me niegues tu calor Perdóname y acéptame como soy, perdóname y acéptame como soy, perdóname, no me niegues tu calor Reconozco, te he fallado, quédate a mi lado Sin ti no tengo valor No puede ser que te encuentres pensando en que te vas a ir Cada día, cada día que pasa, aumenta mi sufrir Todas las noches eternas paso sin poder dormir Pensando en que te vas a ir Pensando en mil palabras, que pueda yo decir No creo yo, que tú seas sincera en dejarme así Como un pobre tonto, tú me dejaste a mí Siempre pensé que serías tu piel y me fallaste a mí Pero tus falsedades, pero tus falsedades me han hecho ya sufrir No creo yo, que tú seas sincera en dejarme así Como un pobre tonto, tú me dejaste a mí Como un pobre tonto, tú me dejaste a mí Como un pobre tonto, tú me dejaste a mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video